¡Suscríbete al canal! 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 ¿verdad? ¿por qué? no me gusta, no soy un jugador de orbitales, o sea, no suelo utilizarlos me gustaría llevarme tarot cloth, tío me gustaría mucho llevarme tarot cloth vale maravilloso The Empress, mejor que Strange, no, Strange puedo utilizarlo con algún pacto let's go vámonos chicos aquí no voy a entrar vámonos me da corazones también, pero me da corazones azules lol que transición más extraña ¿no? hubo ahí un poco rara esa transición ¿qué pasa Pratzo? ¿cómo estás, tío? ¿he escuchado un corazón caer? ah no, es mi mente buena, Gerir adiós pacto esto es lo que más odio profundamente de Bethany, tío que no puedes no tienes herramienta ninguna de protegerte el pacto un corazón de hueso, creo es lo único que te puede proteger el pacto entonces cualquier golpe injusto pum adiós pacto, tío de un 100% de ángeles a un 36 bastante sad uy, está muy cerca vale, abre aquí grapadora oh, no el encendedor no está mal que tiene probabilidad de quemar a los enemigos al entrar en la sala está bastante guapo eso vale, nice nice viene un corazón de alma no vale para nada necesito vida y una buena sinergia de lágrimas, chavales o lo vamos a pasar mal hombre, no estaría nada mal llevarse esto teniendo tarot cloth el starter deck es bueno pues te permite llevar dos cartas no, no tengo el megamush ay, perdón coño, hay una bomba ahí detrás hay una bomba ahí detrás voy a expoliar la máquina esta a tope me gustaría llevarme el starter deck sí ay, por Dios Gerier hijo a veces parece que eres tonto uff maravilloso ahora me lo puedo comprar gente, es que no me he llegado el dinero, coño ahora sí me llega dos cartitas pum y me da una carta también sí diempres además tengo buena sinergia en cartas starter deck con tarot cloth está muy bien eso ahora por favor algo de daño unas guadañas ya verás que no me va a salir pacto y voy a llorar fuerte no me va a salir el pacto y voy a llorar ¿puede estar aquí en la sala secreta? nope los planetarios sí, por supuesto hace tiempo loco voy a activarme un fuego extra podríamos activarnos siempre 6,52 de daño grande tarot cloth oh, ángeles qué rico sangre del mártir nada mal qué suerte tío qué bien qué bien y te vamos a matar al tipo y quiero la llave aunque así me falta daño falta daño falta daño falta daño vamos pues bien tío en la cara del personaje cuando hace el poggers hay un icono de poggers los que seáis subs ¿sabes? y si no eres sub considera hacerte sub para que puedas tener el el poc que mola un huevo dios decidme que no mola el poc tío de Isaac decidme que no mola que alguien lo ponga por favor venga ya venga ya tío ese movimiento más extraño bastante extraño ese movimiento triple shot me lo tengo que llevar bueno ya recargaremos un poco la velocidad de ataque de alguna forma ahí está el pog mola un montón tío podría entrar en la sala de pinchos ¿verdad? ¿podría estar aquí en la sala secreta? negativo señores voy a la sala del pincho bueno mira vale penilla me voy triple shot hacía tiempo que no veía este ítem bastante tiempo el triple shot mucho tiempo bastante un montón podría estar aquí en la sala secreta grande que buena sala super secreta un cofre rojo con una super troll bomb me gusta me representa bastante voy a abrir aquí por si hay algo aquí dentro vale moscas vámonos chicos yo veo mucho el quad shot si yo veo más el quad shot que de hecho el 20-20 no me ha salido todavía creo que ni una vez o una vez el 20-20 el quad shot me ha salido bastantes veces dios bastante justo ese ataque pues muy bien la verdad adiós pacto la madre que te parió que asco que asco incluso te diría que si me sale un pacto como el diablo igual hasta lo cojo ay por dios que asco de bichos bueno es lo que tanquean hola lo que tanquean como me revientan los cubons esto me ponen hasta arriba ah es verdad tengo curse of the blind colega uff casi me mato ahí eh curse of the blind entonces igual puedo pasar de la habitación esta podríamos pasar esta habitación voy a cogerla es que estoy muy jodido de vida bobs curse perfecto gran objeto me encanta maravilloso me quiero llevar algo eh me quiero llevar uno de estos dos chicos arriba o abajo el de arriba o el de abajo me quiero llevar uno eh pero hay que decidir ahí va un momento porque no saben los iconos bueno abajo bote de píldoras tío ah pero espérate el bote de píldora convertía todas las perdón el starter deck convertía todo en cartas ¿no? tengo un generador de cartas ahora mismo entonces tengo un generador de cartas pues escúchame pues escúchame esto no es malo esto no es nada malo vamos a romper aquí de stars me llevó a la sala el tesoro que ya no conseguí de nada gracias pero estoy a uno de vida tío tenemos ahí una dos máquinas de sangre si puedo recuperarme la vida sería tan increíble high priest si puedo recuperarme la vida y sacar cosas de la máquina puedo guardarlo al piso siguiente sí hostia cuidado que no me maten ahora tío cuidado 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 eso no puedo cogerlo de ninguna manera sin morir me podéis dar corazones rojos por favor bueno medio me vale gracias gracias haga las de moon vale ojo triunfamos libro de los secretos que me ha revelado no ha revelado nada bueno igual ha revelado el mapa judgment mierda le he puesto mal la bomba tío vale libro de los secretos tengo otra píldora que me ha dado de moon otra vez judgment hace aparecer dos la rumba hacia delirium tengo que hacer boss rush hash y delirium como puedo aprovechar todo lo que tengo gente mira una roca marcada ahí arriba vamos a matar vamos a matar al boss primero porque no se muy bien como aprovechar las cosas que tengo tío a galas no podría estar mal por favor no cargues que eres muy grande vale no que injusto ese ataque tío booster pack más cartas the tower the world credit card había algo en la tienda había un objeto más en la tienda the moon y esto que es joker vale tiramos joker aquí si no me puedo llevar eso gratis me puedo llevar esto gratis con strange valdría la pena perdería los ángeles eh oye pero puedo sacar redemption puedo intentar sacar redemption si cojo esto dark boom no me vale de nada dark boom no me vale de nada dark boom de nada o sea no vale de nada tío hostias el vicio del Isaac vale a ver como podemos aprovechar lo que tenemos me jode si porque me quita los corazones rojos el cabronazo que putada pero podemos buscar redemption ahora vale en las salas de sacrificio me puedo llevar bueno claro puedo guardar la credit card para el siguiente pacto no porque ahora me van a salir salas de demonio puedo guardar la credit card vale como podemos hacer esto chavales lo he hecho mal tenía que haber dado más sangre antes de cogerlo por si acaso es que soy gilipollas tenía que haber dado más sangre y luego cogerlo bueno pues nada vale me dais algo por favor ninguno me da nada sois basura me lo ha quitado dark boom que cerdo me cago en no puedo explotar a estos tíos puedo sacar dinero de aquí pero vamos saco dinero gente intento explotar a estos tíos como hacemos esta huella loco no vale mucho la pena de verdad les reviento y adiós nada les voy a reventar que cabronazo tío que asco el dark boom nada pasó tío puto dark boom me ha quitado cuatro corazones o dos no sé me ha quitado muchos me voy a llevar esto también nada no les voy a dar más estoy muy tocado de vida aquí que ya teníamos high priestess bueno high priestess puede estar bien the moon esto era the world the tower creo que prefiero más the world me voy cero external item descriptions vale the world vale momento aquí tenemos aquí podemos conseguir una cosa muy guapa vale que es un objeto de los ángeles llamado redención podríamos conseguirlo aquí si consigo suficiente vida nos puede venir muy bien a ver si hay suerte y nos sale dinero bueno bombazo quita ay que asqueroso eres desgraciado uh raid race me gusta a galas habría sido buena idea pero yo soy fan del mapa tío soy demasiado fan del mapa tío demasiado a galas podría haberme revelado un crawlspace o nada vale aquí vamos a poner una bombita dorada reventar hay mierda vale vale tengo que buscar aquí un magic murson un magic murson sería tan bonito de ver esto es mío escoria esto es carta contra la humanidad ¿no? y tenemos la caca petrificada ole y puedo sacar infinito dinero porque tengo bombas doradas y me puedo llevar la batería negra strange ey se está viniendo se está viniendo gente cuidado 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 que se está viniendo creo que podemos romper un poquito ahí el phd no funciona ¿cómo que no funciona el phd? espérate ¿a qué te refieres a que no funciona el phd? no, no la crate card voy a guardarla para el demonio vale corazón llévate esto no tienes píldoras ah claro es verdad es verdad es verdad no tengo píldoras claro es verdad coño casi la cago bien visto chavales casi la cago coño vale pues me voy a llevar carta contra la humanidad y la vamos a utilizar en una habitación grande esta no porque tiene muchos huecos ¿hay alguna habitación grande? no hay una habitación grande tío bueno una grande y vacía podría utilizarla aquí pero lo que voy a hacer primero es pincharme tío voy a pincharme primero vale poco más no no la batería me la quiero llevar la car batería me la quiero llevar pero estoy buscando una sala donde poder tirar esto tío y que me esta sala es perfecta vaya por dios había creep rojo mis muertos pisoteados la granja tiene más huecos a pesar de que tenga huecos ¿no? que he dicho eh esta tiene más espacio aunque tenga huecos ¿verdad? aquí renta más ¿no? phd me dará más dinero en máquinas de donación ¿eso es verdad? vale mira y me recupero la vida tú no cojas nada desgraciado no que no cojas nada asqueroso vale ahora que tengo la vida a tope vamos a llevarnos car battery mira me llevo el phd porque me sobra el dinero judgment bueno de vida cuidado esto es strange un corazón ok vale cruzad los dedos ah el phd me curaba no lo sabía cruzad los dedos vale cuál era el que te lleva vale aquí me puede salir redemption 33% de una probabilidad de objeto de ángel si me sale ángel si me sale ese objeto de ángel me sale redemption que es el objeto que quiero tío nunca lo he conseguido vale estoy cura a tope de mucho no me va a servir no pero es que yo quiero sacarlo porque nunca lo he cogido redemption no es que nunca lo he sacado tío era mi oportunidad era mi oportunidad tío era mi oportunidad estoy sad vale vale es un trozo de llave y esto que es magician ni al ángel nada tío vaya mierda bueno estoy sacando mucha pasta y mucho de todo a ver tú dame cositas bebé bueno de verdad tío la razor blade la razor blade mira judgment esto si esto si esto si voy a concentrarme en uno vale la judi pero hola bueno un momento ah la judía se recarga no vale no me vale la cuchilla y la judía que son estos objetos tío creo que nunca me han dado objetos tan malos que barbaridad de objetos malos eh normalmente esos vegars se dejan objetos de vida te pueden dejar el mapa te pueden dejar la brújula no se tío uh the carrier está muy bien activa tu objeto activable activa tu objeto activable sabes bueno yo que se ace of diamonds vale luego quizá hay alguna habitación guapa no cojas dios que roto está la caca petrificada con carta contra la humanidad eh buena carrier esto que es ace of spades convierte todo en en llaves pues me acabo de hinchar joder y esa bomba de donde ha salido esa bomba de donde cojones ha salido tío dios la moneda dorada aquí es un sufrimiento bueno del puto vegars ¿no? de stars ¿por qué no me da doble carta si tengo car battery? uff no me vale para nada pero bueno alguien sabe por qué bueno stars judgment vegars muy cheto todo esto estamos haciendo un min max de locos de stars voy a seguir con este estoy muy tocado de vida me la da doble ah ah claro una en el suelo y una en es verdad que rico bien 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 gente bien ace of spades no pinta bien esto por quejarme la verdad que bote de píldoras con car battery y con starter pack ha sido un convaso ha sido un convaso chicos hay algo más aquí que me interese oye podría darle a este y este me podría dar un objeto de batería ¿no? o podría cargarme la píldora y sacar más baterías más vegars rotenhard bueno no me voy a coger más corazones podridos la moneda es infinita no la moneda dorada va saltando cada vez que la coges y te creo que te puede dar de no sé entre 1 y 15 monedas o algo así hasta que desaparece ¿por qué no me cargas el objeto? ah no que este no es el de baterías ¿soy gilipollas yo? vale un poquito más a ver si me da algo decente na estos tíos el vegar podrido y el vegar de mira ese el vegar podrido y el vegar de baterías son unos estafadores que puedes flipar ¿eh? pero estafadores impresionantes magis ojito de gupi strange the emperor me estoy hinchando a cartas que es una barbaridad eh pero me quería llevar age of diamonds luego puedo venir a por el otro eso tiene un penique de la suerte eh dámelo espérate a ver si lo consigo vale vale buenísimo reina de corazones ah y tenía que haberlo guardado por si conseguía otra sala de sacrificio ¿sabes? the fool the world alma de judas convierte a Isaac en un fantasma que puede atravesar los enemigos y los paraliza después de unos segundos atacarán y ah vale dark arts ¿no? the fool the world hay un corazón dorado hay que lo quiero también vale voy a abrir aquí también es verdad puedo sacar cosas infinitas de la bomba pero tienen que romper algo ¿no? me llevaré the world si voy a intentar llevarme the world o strange la bomba tiene que chocar con algo supongo ¿no? para darme cosas ¿no? hostia infinito ¿qué dice? ¿se te decía? me cambian un riñón por una sub tier 3 a tu canal ¿crees que me conviene? sí ni pensarlo bro the lovers para ti toma coge ¿qué es esto exploit tío? tiene un cap por piso ¿estás seguro? probemos a ver ¿qué tal sublime tío? vale puede que ya no estén dando nada vale parece que ya no dan nada ya no dan nada ya no dan nada grande jd world tío grande muchas gracias por ese tier 1 tío bienvenido muchas gracias de verdad está rotísimo el ojo de guppy tío está rotísimo ¿había una runa? ah vale sí el alma de judas quiero gastar ace of dime voy a gastarlo aquí me da igual tío me voy a llevar the world ¿sabéis que puedo tirar el bote de píldoras 8 o 9 veces creo y puedo sacar una cantidad de cartas y supongo que también vegars y demás tengo que me maxiar a tope porque quiero hacer hash buena heria he perdido el corazón eterno eres malardo pelotudo asqueroso ahí vale de guay quita reina de corazones vamos ¿quién me está cagando las bombas? ¿este cabrón? ¿este tío me está cagando las bombas? ¿el tonto este? míralo ¡ah no! son los fuegos ¿qué está pasando? no paro de cagar cartas price bombs están pasando muchas cosas raras están pasando muchísimas cosas raras purgatory que asco coño no me gusta nada purgatory vale voy a romper estos fuegos coge anda coge el ángel no me hace falta así que no lo voy a pelear ya tengo la llave cargada momento porque me han salido ángeles he cogido un pacto con el diablo me voy a llevar algo de aquí me gustaría me gustaría me gustaría de world pero claro tengo la credit card espérate un momento por el libro me voy a llevar queen of hearts si me doy cuenta que tengo un libro pero no sabía o al menos no me acordaba yo pensaba que Bethany podía perder la probabilidad de ángeles como cualquier otro coño ah el feel blessed puede ser por el feel blessed claro de la sala del sacrificio es verdad claro entonces no es por el libro tontos sacate más la barba the lovers toma que hay aquí esto es karyot pero cuantas cartas hay aquí tío the devil the karyot queen of hearts queen of hearts que hay aquí abajo esto revela el mal joder que es esto tío está buscando a ver si se acaba algún vega o algo para el siguiente es que yo quiero demonios para utilizar credit card si no lo utilizaré en la tienda ya está breaking room de cartas nunca había hecho un breaking room de cartas por dios es que allí donde me mueva hay cartas doy un paso y cojo tres cartas tengo un fuego negro que es el que escupe las bombas y me gustaría quitármelo tío que malo es purgatory eh yo no sé si a vosotros os gusta purgatory pero a mi me parece una castaña loco mira dark boom para darme cosas bueno gracias mira aquí hay un corazón grande guppy grande esa bomba the emperor vamos que pasa a mi si the emperor era walk death que cantidad de cartas pero bueno es que en el juego solo hay cartas eh que carta es esta tío ah vale el que te saca de la cárcel otra carta muerte no me gusta muerte coge eso bebé vale me das algo no no me gusta purgatory me parece muy muy mala tío a ver si me das purgatory gratis pues bueno gracias esa bomba que tilt me está pegando la bomba esa tío hace reaparecer a todos los enemigos para poder farmear la recompensa no es malo este dado eh no es malo del todo the sun perfecto ya hemos revelado el mapa hace aparecer máquinas de donación voy a perder el corazón eterno pero me da igual ah no coge el corazón eterno no te coge el eterno sabes os acordais os acordais aquel capitulo en el que sacamos 7 bolsas de sangre mierda buena bomba gracias por dios como me quito los fuegos tío como me puedo quitar el fuego este apestoso bueno claro no puedo quitármelo porque me lo va a volver a meter cuando utilice la la píldora uuuh caja de pandora bebé no pero es que al utilizar la píldora me lo volverá a poner ¿no? estamos en en depths 1 en depths 1 son 4 corazones de alma gente me llevo pandora y me quito la es que no tío la píldora me está haciendo romper vale 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 me lo puedo quitar también con una explosión no me lo puedo quitar con explosiones me estoy mareando hay demasiadas cartas the moon queen of hearts ace of spades con explosiones no vale pues a meleco un enemigo ya está uuuh corazoncito de hueso espérate vale se apagó se apagó se apagó bien ya estaría strange moon strange no sé qué está pasando tío will of fortune ¿por qué salen tantas? ¿por qué me dan tantas cosas? cartas reverso buenas no sé ni cuáles tengo tío ¿podré sacar algo bueno de aquí? lo dudo ¿verdad? no tiene pinta de que voy a sacar nada bueno de aquí mira un vega chiquito vamos a darle dinero buena herrier no me preocupa la vida tengo demasiadas y demasiadas formas de recuperármela mira eso está muy bien roca marcada acabo de verla me va a salir un small rock eh lucky food no quería cogerlo en verdad pero bueno tenía que escaparme ¿cómo mato eso? otro penique de la suerte madre mía no voy a sacar un pacto de demonios nunca yo creo voy a llevarme el corazón este de hueso para proteger el corazón eterno está muy rara esta run muy rara o sea me abruma todo lo que está pasando en la run pero está está muy interesante la run esta tío coño no lo vi venir el gusano asqueroso vale voy muy fuerte me falta daño si tengo muy poquito y para ir a delirium pues no voy no voy bien ni de coña para ir a delirium y la voz rush me lo pienso también ¿sabes? necesito una buena sinergia tengo seis de suerte tío un holy shot incluso los dientes no sé tío cualquier cosa que me dé una buena sinergia de lágrimas mira la mantita está muy bien la mantita me da holy mantle va ¿qué me ha dado? the devil the devil the carryout the hanged man voy a volver a tirarlo the tower death ¿tenía por ahí cartas de strange? creo que por abajo había cartas de strange ¿verdad? el queen of hearts igual lo dejo ahí tirado tío era walk death the emperor están por abajo ¿no? the emperor también ahí no puedo entrar ahí tengo la negra otra vez strange y voy a quitarme credit card ya está me llevo doble strange tengo la bomba esto otra vez tío bueno espérate voy a tirar esto diempres dice ¿hay algún activo por ahí? esto no está mal puedo buscar más vegars ¿no? hierofant a ver the empress con strange por ejemplo este puede tirarlo aquí 5 de daño que ataque más raro es este tío ¿no? vale esto más suerte oh dejé atrás la credit card y mira lo que hay aquí y claro si me voy voy a perderlo ¿no? bueno el phd negativo no me vale para nada esto sí esto sí me vale voy a donar primero puedo tirar strange y cogerlo ojo los efectos de lágrima ocurren más a menudo me lo voy a llevar invencibilidad al jeep no la gasté la dejé atrás la credit card contra contra from below es la polla tío vale pero claro si tiro strange bueno voy a tirar strange me cojo esto y poco más yo creo al menos volar mola ¿no? de full mira otro strange aquí mira todo lo que hay aquí gente de devil por ejemplo bueno puedo llevarme algis porque algis dura 20 segundos que son 20 segundos los que puedo hacer bastante vale vámonos ¿no? la credit card le dan por culo tío por primera vez la vida heriardona antes de hacer pactos ya tío normalmente lo hago del revés soy imbécil vale corazoncillos gracias gracias vale aquí ¿qué podemos hacer mis panas? aquí podemos sacar una buena rentabilidad de nuestro dinero ¿no? me encanta el arcade y con algis puedo reventar la otra máquina de full vale breakfast puedo utilizar algis aquí vale vale ole que me han dado de sand esto me cura entero perfecto que locura de run tío putas cartas vaya a carrilear me están haciendo espera vamos a curarnos antes de cagarla bueno te revientas o te reviento bueno no se van a reventar nunca la madre que me parió el clavo podría estar guapo ¿no? bueno tampoco es mucho daño el que nos da el clavo voy a por más corazones me quiero hacer bueno voy a hacerme hash borrush big chubby que mierda es esta tío y delirium oh sacrificio podemos buscar redemption vale ¿cómo puedo curarme yo ahora? esto es una bomba curarme me he dejado cinco dinero ahí pero bueno da igual uh crawlspace un mercado negro no estaría guapo o sea estaría guapo un mercado negro explosivo ay quita explosivo no soy muy fan además tengo muy poca velocidad me rentaría explosivo tío pero que todas las lágrimas sean explosivos igual no sé a ver bueno vamos a jugárnosla es gratis ¿no? esta máquina no depende de la suerte ¿no? death invertida esto hace aparecer veggars veggars de vida death strange doble strange ¿qué es esto tío? el dado 20 hostia puedo romper la run la pokeball que es una mierda y se ha roto una puta pokeball esa de mierda puedo romper la run arriba que tengo un montón de pasta tío espérate a ver ¿cómo hacemos esto tío? aquí tengo mucho dinero y muchas cosas otra bolsa de sangre esta no se quiere romper por nada del mundo ¿eh? otra bolsa de sangre una, dos, tres llevo cinco bolsas de sangre vale podemos aquí hacer ¡pum! ¿qué basado? la bombilla me gusta más la bombilla que la otra ¿qué cojones ha pasado? gente necesito una explicación ya lo absorbió todo sí, sí absorbió todo y se convirtieron en venga vamos con otro mes apoyando antes que bajen los precios de las subs grande Citro gracias bro muchas gracias de verdad un fuerte abrazo gracias por estar ahí siempre Citro siempre gente ¿qué coño ha pasado? es por el libro ¿pero qué tendrá que ver el libro tío? ah bueno claro la sinergia es esa ¿no? espérate podemos coger esto por cierto ¡coño leviatán! vale pues no no ha pasado nada seguir como si nunca hubiera existido yo estoy como alante el libro en lugar de convertir pickups lo convierte en llamas eutanasia vámonos segunda jeringuilla hostia eutanasia tengo que llevarme el otro trinket hostia pues con eutanasia tengo que llevarme el otro trinket pues el dado este lo quito igual me llevo el clavo me llevo el clavo mejor ¿no? porque si el de 20 no hace nada al menos esto me da daño tío pero el trinket hace que los efectos de lágrimas sean más que ocurran más a menudo entonces tiraré más eutanasias me tengo que quitar la llama bomba esa ¿ves lo de la eutanasia? dios bueno ahí va death vale necesito vida por favor me acaban de bajar toda la vida técnicamente tendrías 10 ah hombre a ver la bombilla a mi me gusta bastante no os voy a engañar a mi la bombilla me flipa es uno de mis trinkets favoritos de hecho vale mapa azul me voy a dar king baby porque me sobra el dinero voy a llevarme esto también voy a romper aquí y voy a meter dinero esto me dará con suerte uno de suerte no no hubo suerte voy muy mamado ¿no? bueno tampoco tanto en cuestión de daños de daños tampoco voy muy allá eh no tengo que ir a ningún lado ¿no? vale correcto y me llevo me llevo esto porque es más daño y me llevo de aquí espérate ¿cuántos libros tenemos? ¿cuántos libros hemos cogido? tenemos el libro de las revelaciones ¿cogí algún libro? ¿cogí algún libro? super boom tenemos ya dark boom tu libro cuenta el libro de Bethany pero también cogí otro recuerdo ¿eh? ¿no? el niño del dinero es lo mejor ¿verdad? voy a tirar a Strange mira Diempres que maravilla ¿no? ¿y esto? suelta dos corazones de alma vale oh más daño ¿el clavo es infinito? o sea ¿el clavo puede stackearse ahora? hostia cuidado ¿eh? ah el libro de los secretos es verdad habríamos sacado bookworm no obvio no creo que en Afterbirth Plus no se stackeaba el clavo ¿eh? o no lo recuerdo 3 lol chaval o sea en Afterbirth Plus no se stackeaba el clavo ¿eh? por eso me joder por eso me acaba de sorprender The Carryout vale rompenme el fuego de ay dios ay dios ay dios mío ay dios mío rompenme el fuego de la bomba bueno creo que estoy roto ¿no? cuidado que la puerta está abierta es verdad me salgo y F tío bueno cuánto daño voy a ganar tío me han quitado me han quitado la bomba ya creo que me la han quitado ya ¿qué pasa Johan? The Carryout otra vez les atropello tío ya está Beth Fade oh Jacob Slater y me han dado Justice espérate joder como chupan ¿no? ¿y esto qué es? The Hanged Man ok vale bastante bien ¿no? llega el tiempo de la voz rush no es que tengo un mod que me abre la voz rush indiferentemente del tiempo a mí el tiempo no me gusta en este videojuego lo detesto profundamente Temperance Yerophants pues nada se vienen otros sacos de otra ¿cómo se llama? otras bolsas de sangre let's go bueno a ver si consigo alguna alguna carta de inmortalidad nope ah es verdad tengo que dejarle dinero al chiquitín quería 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 solo los corazones lo prometo dios la eutanasia tío maravilloso ay que lo coja él que manía tengo tío the moon the lovers gracias the lovers the lovers otra vez que máquina si voy a por delirium bueno el alma de eva va está guapo esto eh lo del alma de eva que rabia la bomba chaval que coraje bueno no es lo peor del universo no pasa nada buena gerir gracias voy bastante bien judgment vegars vegars de dinero vámonos dadme cositas ricas no hombre no eso no está bien ves esto no está mal pero bueno ya tengo la vida a tope mister isaac tío estaría genial conseguir el último el último boom creo que nunca he visto al super boom este eh o al menos nunca lo he sacado en una partida normal juegue con eutanasia que rota está de hanged man invertido eso que hace convierte al jugador no me di cuenta no leí perdón y esta carta huge growth ostias convierte al jugador en keeper por 30 segundos me da triple shot y velocidad hacia abajo matar enemigos hace que sueltes monedas a verlo ya basta coge 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 que es esto tío que cosa más extraña tío de verdad pero está guapo eh esta run está muy guapa mira deshinchándose dinero venga coge más coge más pim pim más bomba otro corazón otro corazón en fin buen combate si señor tier delay gracias nos vamos que vaya día le estamos grabando si efectivamente hostia llevo una hora y cuarto de run juego de la eutanasia dios llevo un montón de run más cartas y más cartas también y cositas aquí esto me da una carta eh ay ¿para qué cojo yo cosas? el alma de eva otra vez black run eso está bien aplica 5 efectos de píldoras me va a aplicar 10 ¿no? bueno para 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 ¿qué pasa? no para no para ¿cuántos me han what? se ha comido como 20 píldoras 20 ¿pero por qué 20? supongo que eran 10 que rayada tú el pastillero mírame la cara jajajaja 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 a ver tarot cloth te lo multiplica por 2 pero si es una píldora que supuestamente da 5 deberían ser 10 y me dio como 20 12 corazones ¿esto qué era, tío? es que vamos a grabar ah, vale sí, ya me acuerdo pero todas buenas, es verdad salud, Lice así murió mi primo más cartas por el PHD no, pero el PHD no multiplica las cosas, ¿no? o sea, el PHD no multiplica los efectos creo bueno, no sé la verdad vaya rayada, tío ah, claro, claro es verdad todos los efectos eran buenos por el PHD es verdad, es verdad todos los efectos fueron buenos por PHD lo que pasa es que no sé por qué fueron tantos efectos ah, me gustaría conseguir el otro boom, tío coged coged mangurrianes ¿qué me das? de full the stars aquí puede haber cartas ahí hay una esto es de lovers cómetelo la black rune no me vale para nada en verdad buena gerir porque ¿qué me puedo comer con black rune? nada ¿crees que puedo matar a delirium? tal como voy es que no sé no sé cómo fuerte puedo ir para delirium ¿sabes? a ver llevo eutanasia tío tengo huge grout que voy a guardarlo hostias no he pensado una cosa alma de Isaac ¿qué es el alma de Isaac? re-rolls de items un momento re-rolls de items en la rune cycle back to the original form after one second efecto repeats va a llevar el alma de Isaac para hash tengo huge grout que se va a aplicar doble o sea voy a crecer dios bendito va a ser muy raro temperance uy mi madre espérate ay mi madre podemos seguir rompiendo aquí espérate coged cabrones oh pluma de ángeles los ángeles te sueltan objetos en lugar de de llaves pero bueno ya no me vale para nada the hanged man the devil scorpio lagrimas veneno está muy bien ¿qué es esto? ¿qué me has soltado aquí? en toda la puerta ¿sabes? data miner doctor remote vale el alma de Isaac rerolea los ítems ¿no? espérate un momento ¿qué es lo que hacía el alma de Isaac? ¿qué pasa lechu? dice rerolea los objetos en la habitación actual y dice y los vuelve a su forma original después de un segundo el efecto se repite aaaah los contact y mulligan hostia gente los contact a mí me encanta y mulligan es dañito guapo yo prefiero los contact creo me gustan mucho los contact tío aquí tenemos champion belt evidentemente eso para mí bueno a ver de aquí no voy a sacar nada ya porque las bolsas de sangre no me interesan el dinero tampoco no puedo donar nada me voy me acabo de pinchar como 30 veces ey ese teleport bueno pincho otra vez buena hash buena pelea me está rompiendo los fuegos me da igual ah es verdad el 120 voltios es verdad donde está por cierto coño me ha pegado que me está haciendo daño tío hostia acabo de ser consciente de que el clavo me cuesta activar los solo tres corazones azules porque como ya te da un corazón negro se reduce el precio que guapo divino intervention vale nos queda delirium bebés vámonos bastante difícil que guapa esta run la batalla contra delirium va a ser super épica veis el huge growth de allí debajo vais a flipar bueno yo creo que podemos flipar con el huge growth the sun que maravilla esto no puedo cogerlo delirium está abajo creo osea me voy a hinchar con el clavo me voy a tirar doble huge growth y creo que vamos a reirnos un poquito hace falta que lo limpie todo voy directo voy directo delirium eutanasia chaval como revienta y explota todo grande lechu gracias por ese tier 1 hermano se agradece de corazón de verdad muchas gracias puto amo loco ah es verdad puedo buscar el otro boom mira la monster es verdad es verdad es verdad puedo buscar a los otros booms igual hay suerte necesito el boom de las llaves o el de las bombas o no se cual hay mas grande lechu de verdad muchas gracias tío ah nerfearon el tarot cloth vale bueno no importa no me quitáis la ilusión y aerofan justice espérate boom pow más más cartas the moon buena gerier eres malardo más cartas temperance pero es que temperance ya no me vale para nada tío tosing un momento vamos a saborear un poco más esta run no me quitas el corazón apestoso más cartas the devil uff joder holy mantle bueno pesadito eres cinturón buen combate uuuh la batería no delirium que mala suerte bueno huge growth ah pues no soy tan grande jajajaja ¿habéis visto eso? ¿sabes lo que me vas a comer delirium? que guapo tú está muy guapo ¿dónde estás? que asco de verdad este boss ay por dios que boss tan mal hecho de verdad que mal hecho es este boss que mal hecho está este puto boss de verdad me han dado me han dado dos logros nos vamos chicos que me han dado a la estrella a la estrella la estrella de belén y hope baby hope baby que es un personaje de cooperativo puede ser ah kate boom da igual y la estrella de belén no sé lo que es no tengo ni idea tíos bueno gente ha sido una de las rooms más surrealistas que hemos jugado pero ha sido una locura de verdad ha estado guapísima y todo ha empezado con la sinergia de cartas la sinergia de cartas hizo que se rompiese la room pues empezaron a darme un montón de cartas con tarot cloth saqué vida dinero cine no sé tío ha sido una puta locura me ha encantado voy a poner la ending vale si estás en youtube recuerda venirte a los streams en twitch enlace en la descripción dejate un like que esas cosas ayudan un montón gracias por acompañarme gracias por apoyar ahora vengo vale chicos voy a poner la ending chao chao chau 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 chau